¡Hola muy buenas a todos! ¡One more time! Y aquí estamos en este vídeo de Little Miss Fortune Que traducido significaría como la pequeña Que tiene mala suerte o algo así Esto es la demo, de hecho está gratis en Steam Podéis probar la demo El juego entero no sé cuándo sale y la verdad es que Bueno, no había oído nada de este juego hasta que vi un trailer en Steam En YouTube Y dije, hostia, tiene bastante buena pinta Así que nada, vamos a ir, se puede poner en español Las poses son en inglés y los subtítulos en español Así que preparaos para ir leyendo un poquito ¡Tarán! Bueno, espérate, tenemos aquí unas cuantas opciones Esto se hace con, vale, el teclado no se utiliza para nada ¡Nueva partida! Pues vamos a ver de qué va He procurado ver lo mínimo posible, solo he visto el trailer y poco más Con lo cual Surprise para todo ¡Eh! Hostia, creía que no iba a ser tan siniestro Bueno, porque es como si estuvieras viendo dibujos animados Pero luego es interactivo Mira el zorro ahí escuchando música ¿Qué le ha mandado a que desentierre? Ok, este enterra en la tumba esa de ahí ¿Sabes que las animaciones y todo lo que es el arte gráfico y todo eso es brutal? Hay algunos juegos que se lo curran muchísimo Hay una piña durmiendo ¿Eso es una piña durmiendo? Es de estos juegos raros ¿Raros de cojones? En plan de No sé qué ha pasado Un portal dimensional a otro sitio Mucho más bonito Yo me voy sin hacer preguntas Bueno, de momento es todo cinemática Be aware Bienvenido a mi juego Yo seré tu host y narrador humilde Las reglas de este juego son simples Playlo hasta el final Y te serás recompensado Algo no estarán Parece japonés Pero creo que se lo está inventando rollo Esta es Miss Fortune Miss Fortune Ella es un maravilloso De una familia no tan maravillosa Ah, fijaos que el zorro que hemos visto Está ahí dibujado Allá arriba a la izquierda La magia Ah, no, es Purpurina ¿Hoy es el día de su muerte? ¿Hoy es el día de su muerte? ¿Oh? ¿Puedes? ¿Estás dentro de mi cabeza o algo? Bueno Ok Sí He 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 I'll call you Mr. Voice What did you say about me dying today? Die? No Nobody said anything about anyone dying today Huh Nobody said nothing You know I have prepared a game for you A game? Really? For me? If you can reach the end of the game I'll give you eternal happiness Deal ¿Eternal happiness? Suena bien Oh, qué buena es Qué buena Madre mía, esto tiene pinta de que cuando digo al final nos va a dar mucha penita Vale ¿Estás listo para jugar? Sí Tu primera misión es de dejar la casa Ok Voy a hacerlo Vale, solo puedo izquierda y derecha ¿Aquí me da una opción de algo? He apretado en la E Ah, vale, por mirar aquí Madre mía Lo que yo te diga Nos van a hacer aquí que nos dé la pena de la vida Este es mi diario Nobody has allowed to read it ¿Quieres ver? Me gusta mucho jugar con mis juguetes Hablo con ellos porque es divertido O sea que tampoco tiene muchos amigos, ¿no? Ah, mira, el zorro se llama Benjamín Benjamín Lo dibujé en el cole y luego en casa Lo oí mientras estaba hablando con Babsy en mi sitio secreto Vale, se imagina Dibuja cosas y se imagina cosas Y luego El exterior que hemos visto al principio Debe de ser algo como Lo que ella se imagina Vi a un zorro saliendo de mi habitación Se llama Benjamín Hueso, creo Bueno, muchas cosas Ahí no, tampoco voy a... Uff Ahora ya soy una señorita Bueno Ahí está el almohadón El diario El libro de colorear Pero bueno, es igual Ah, no Vale, vamos a ver Vamos a salir de aquí ¿Puedo poner música? Me gusta mover mi cuerpo Es la música que va a pasar forever All right Ahí está la purpurina La ropa ¿Nos podemos cambiar de ropa o algo? Una vez vi un monstruo ahí dentro Le hice la puñeta Realmente en inglés se ha dicho Le saqué el dedo Y nunca volvió Solo nos podemos llevar un juguete Vale, el final va a depender de qué dibujito nos... O sea, de qué juguete nos llevamos ¿El unicornio o una piedra? Ponedos en los comentarios ¿Qué queréis que me lleve? No, porque esto no Cuando lo veáis ya lo habré jugado Vamos a llevarnos una piedra No sé por qué La piedra yo creo que... Una piedra mascota Una piedra que el papá me lanzó una vez Joder Lo llamo piedrita Porque es una piedra Pero es muy inteligente Gracias Lo llamo piedrita De cuando se lo lanzara Madre mía, lo que yo te diga Esto va a ser un drama Que lo flipas Me gusta mezclar Sparkle en las cosas Así que se vuelvan fabuloso ¡Fabuloso! Mira cómo baila, chaval Lanza purpurina con la F ¡SHADAM! ¡Felicidad en todo! ¡Felicidad en todo! ¡Felicidad en todo! Hey, tú En el otro lado del escenario Recuerda que te dije Que ella iba a morir hoy Vamos a mantenerlo Un secreto entre nosotros ¿Bien? ¡Claro! Vale, eso es por correr cerca del jarrón. ¡No te caigas! ¡Dame! ¡Está todo rompido ahora! ¡Eso fue un buen ejemplo de causa y efecto! ¡Por favor, no me digas en mí! ¡No te preocupes! ¡Me puedes confiar! ¡Ok, gracias! ¡Mmm! ¡Maybe podría tratar de arreglarlo! Nos va a salir todo mal, pero vamos a intentar arreglarlo. Obviamente, con el título del juego y lo que estoy viendo, creo que nos va a salir todo muy mal y al final nos va a dar mucha pena. Ah, vale. Tengo que coger las piezas e ir colocándolas. Vale, la parte que va abajo es esta de aquí, ¿no? Vale, no me deja colocarlo bien. Esa parte sí que va aquí. Ah, no, no, no. Espérate. Esta parte va... ...aquí. ¿Y esta parte? ¿Esta parte debería...? ¿No puedo rotar? No, no puedo rotar. Bueno, obviamente te lo dejan aquí para que no lo puedas colocar perfectamente, pero... Vamos a hacer lo que podamos. ¿Y esto qué irá aquí? Ah, no. Esto va aquí. Pues bueno, bueno. Vamos a hacer esto rapidito. ¿Y este trozo? Faltan trozos. Yo creo que... ...así está bien. Ah, no. No nos lo han dado por bueno, creo. Es igual. Vámonos de aquí, que... ...cuanto lleguen nuestros padres, nos van a dar... ...una buena. No, no, no. Que no se nos caiga la olla esa. Apestada a tabaco. Y viviendo ya... ...de buena mañana. Bueno, ¿estás listo para completar tu primera misión? Sí, voy a beber mucho el zumo especial de mamá. Voy a obtener ese precio. ¡Vámonos de aquí, que esto nos va a dar muy mal rollo! Espera, ¿aquí va a decir algo de la mano del vino? Una bebedora de zumos. ¡Sí! Eso, eso. Efectivamente. ¡Mentira! Hoy es 17 de mayo. De 2019. Decirle a mamá que te vas. Se lo decimos y dirá... ...haz lo que quieras, no me importa. No, con la pinta que tiene esto de drama. Le da absolutamente igual. Era la una menos diez, ¿no? Según ponía en el reloj, creo. Vale, por aquí no puedo ir porque el árbol me tapa y no puedo cruzar por debajo. Obviamente. Es el zorro Stalker. ¡Qué bien! ¡Eso es malo! Esto es donde se vuelve a dormir. ¡Madre mía! Es lo que yo te dije, te va a salir el Dramón de la Vida. ¡El Dramón de la Vida! Y la piscina aquí. ¡Eso es desgustante! No es tan desgustante como cuando mi vida me lloró. ¡Eso es desgustante! Cuando se cayó el tío Tomás en la piscina y se quedó dormido cuatro días hasta que vino la policía y se lo llevó. ¡Ay! ¡Qué menudo sueño tenía! ¡Hola, Kere! ¡Vale! ¡Vale, Kere! ¡Kere, Kere! ¡Kere! ¡Kere, Kere, Kere! ¡Kere, Kere, Kere! ¡Kere, Kere, Kere! ¡Kere, Kere, Kere! ¡Kere, no te vas! ¡Uf! ¡Dame! ¡No puedo petar los animales dulces! ¡Perdón! ¡Pero, antes de continuarmos, necesitas saber las reglas del juego, ¡Mis Fortuna! ¡Bien! ¡Bien! ¡Recuerda, te darás elegir decisiones en tu viaje. ¡Ok, ¿qué? ¡Cecesos! ¡No hay derecho o mal! ¡Sólo consecuencias! ¡Ok, ok! ¡Sólo consecuencias! Cuando ganas el juego, el premio de la felicidad eterno es tuyo. ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! es cruzar esta carretera. ¡Ok, voy a verlo! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡No! ¡Ok, voy! ¡Sótanos! ¡Es un monstruo! ¡Qué monstruo! ¡No vi nada! ¡No vi nada! ¡No lo vi! ¡No lo vi! ¡Es probablemente solo tu imaginación! ¡Sí, es verdad! ¡Tengo una muy grande! ¡Para seguir! ¡Todo pronto! ¡Todo pasado! ¡Todo pronto! ¡Todo pronto! Cuervo muerto, buenísimo. Oh, está dormidito. Ya ves, chaval. ¿Qué juego es este? ¿Dónde me he metido? Se hacha por Polenísima. Vale, esto ya es. Esto es cinemática. Madre mía, qué juego más raro. Bueno, esto es la demo. ¿Esto es un satélite que acaba de caer ahí justo al lado suyo? La verdad es que cuando sale el juego, seguramente lo juega porque tiene buena pinta. Ah, ya, esto es la demo. Vale. Hasta aquí llega la demo. Vale. Hostia, pues bueno, el juego tiene bastante buena pinta. Obviamente esto será como la primera escena del juego. Pues la verdad es que cuando salga, no sé cuando, ahora luego miraré a ver qué fecha saldrá más o menos. También miraré a ver si se puede arreglar el jarrón del todo, hacer alguna cosilla de esas o ver qué más historietas nos cuentan por ahí. Pero bueno, la verdad es que está bastante el juego, o sea, te deja con ganas de ver cómo continúa esto. Aunque ya sabes que va a acabar, no sé, va a acabar mal, va a acabar raro. No lo sabe. Pero bueno, si os ha gustado este vídeo, dadle a like. Y como siempre, ya nos veremos. One more time. Oh yeah. One more time.